Bien, entonces un saludo para La Huella que se lleva el primer presión de ir a hacer un fuerte aplauso, el mejor programa de toda la provincia, el programa que se hacía en historia, que tenía que estar acá y con la huella. Como siempre, acá hay una huella y encima se tiene un regalo. Exactamente, como tiene que ser, La Huella es el mejor programa de todos. En esta noche de gran lanzamiento, le dejo un saludo para La Huella. Estamos acá viviendo, seguimos disfrutando en realidad esta gran noche. Estamos con Noelia Díaz Pratt. ¿Cómo te preparas, Noelia, para esta noche? Mira, con mucha ansiedad me hablaron para representar esta agencia y la verdad que estoy muy entusiasmada y muy contenta. Bueno, una nueva propuesta, una agencia que es innovadora. Contanos la propuesta de la agencia acá en Tucumán. Bueno, esta agencia es Cordobeta, que está en todo el país, instalada en las mejores ciudades del país y tiene promotoras y agencia de modelos. Las promotoras, bueno, para todo tipo de eventos y la agencia de modelos, bueno, exclusivamente para los desfiles, que yo estoy encargada de... Prontamente vamos a tener oficina, pero por ahora a través de mi Face y mi número de teléfono, que es 155-7856-87. Un saludito para la huella de parte de la agencia Night World. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilda, estoy para aquí el desfile de la agencia y un beso para la huella. Bueno, Daniel, ¿no has estado solo en esta gran organización de este evento? Tenés productores, tenés gente que te apoya. Contanos un poquito y presentanos a los chicos. Sí, sobre todo ellos son parte del equipo. Te lo tengo a Daniel, que es un colaborador que me ha ayudado mucho, como Esteban. Los dos están en el tema de la organización de este desfile. Daniel, ¿cómo los preparamos para esta nueva agencia acá en Tucumán? ¿Vos sos tucumano? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo viviste esta organización? Tantos detalles, tantas casas, tantos comercios que los están apoyando en este gran lanzamiento. Mirá, la verdad que la aceptación de los locales, muy bueno, todo es muy buena onda, muy entusiasmado con participar. La idea, más que nada, aparte de que los chicos puedan trabajar, es más que nada que se diviertan. Que se diviertan, la pasen bien y, bueno, que los locales sepan que cuentan con nosotros y que nosotros contamos con ellos para futuros eventos también. Por supuesto. Esteban, ¿cómo fue la coordinación de todo esto? Contar. La coordinación del espectáculo es una unión entre Córdoba y Tucumán. El lanzamiento de la empresa es, a partir de hoy, estamos presentando a todos nuestros staff de modelo y de promotora. Yo le quiero agradecer en particular a Huella, que también apostó a que nosotros estemos acá, sobre todo porque vi que hay predisposición a darnos una mano desinteresadamente, entonces le agradezco a la gente a la Huella. Un saludo para la Huella. Un saludo para la Huella. Hola, soy Gisela, un saludo a la Huella. Hola, soy Analia y le mando un saludo a la Huella. Le mando muchos besos a la Huella. Hola, soy Majo, me mando un saludo a la Huella. Estamos acompañados por Lucía, de complementos, calzados y accesorios, que también se está preparando. Estamos viviendo en pleno backstage de este gran desfile, lanzamiento de la agencia. Contala, Lucía, ¿cómo estás? Todo muy bien. Hola, Andrea. Hola a la gente de la Huella. Y bueno, acá full con el desfile, ya presentando los últimos modelitos de lo que es el invierno y algún anticipo del verano con mucho color y mucha onda. Bueno, contanos un poquito, por favor, a las mujeres, ¿qué se está viniendo? Bueno, ahora atreverse a los modelos, que están súper audaces. Color, color, mucho color, plataforma. Bueno, se van a sorprender con este verano, va a estar buenísimo. Así que prepárense para la nueva colección. Y encima, en plena temporada, podemos disfrutar de una deliquidación. Por supuesto, las esperamos en Santiago 676. Hay números, hay colores, hay variedad, hay una muy buena atención. Estamos atendidos por sus propios dueños, así que nada mejor que eso, para que las chicas vayan y se prueben todos los modelos. Grandes anfitriones de esta noche, grandes conductores de este gran desfile, Lourdes y Sebastián Glam, en la pasarela de Estoco. ¿Cómo estás, Lourdes? Ay, pero qué presentación. Qué presentación. Cualquiera diría que soy tu amiga. La verdad que le quiero agradecer a Andrea Guerra, que me ha vestido, me ha calzado esta noche, me ha sugerido que ponerme... No, bueno, además de que es verdad todo eso, sí, es verdad, estamos muy contentos en Stone. Son muy agradecidos con esta agencia cordobesa que vino para quedarse, Night Only, porque nos convocó para darle un poco de dinamismo a la noche. Vamos a ver qué sale con mi co-equiper Sebastián. Y una dupla interesante que ya estuvo junta el año pasado. Y vos, Seba, como doble anfitrión, por un lado por Stone, y bueno, por el otro como conductor de este desfile. Sí, muy bien, la verdad, quiero decir que no estoy acomodado, ¿no? No, para nada. No estoy acomodado, realmente me han convocado por otro lado y se da la casualidad que han terminado acá en Stone. La verdad que ser el lugar, digamos, de lanzamiento de esta agencia es impresionante. Es una agencia muy importante, lo que es, bueno, además del centro del país y ahora se quieren posicionar en el norte. Y bueno, que hayan elegido Stone y este lugar, y bueno, y a Lourdes y a mí, hablando en serio ahora, para conducir este evento. Además es una empresa no solamente modelo, sino también de eventos, de promociones. Una empresa con mucha jerarquía, como decía Sebas, en el centro. Y además las casas que la acompañan en esta apertura en Tucumán son casas muy buenas, así que ya están marcando una tendencia, algo muy lindo en Tucumán. Y tengo una primicia. Ay, por favor, la queremos ya. Ayer estaba tomando un café con Daniel, el dueño de la agencia, y me contó que dentro de muy poquito se viene un súper mega evento con modelos de afuera, con otra puesta mucho más grande. Así que gente de Tucumán, gente de La Huella, preste atención, porque se viene algo escopado. Los conductores también creo que van a ser de afuera, ¿eh? No, yo dije, yo tiro la primicia a cambio de seguir acá. No sé, yo hablé por los 12, va igual, quédate tranquilo. Buenísimo, chicos, éxitos de 12 para esta noche. Un beso muy grande para La Huella, siempre están donde tienen que estar. Así que, bueno, muchas gracias y encantadísimos esta noche que estén acá. Y bueno, por supuesto, con mi compañera Lourdes y vos aquí de notera profesional. Gran co-equipe Lourdes, gracias. Muchas gracias y como siempre, dejando huellas por todos lados a ustedes, como esta empresa cordobesa que vino para quedarse. Un saludo muy grande. Bien, entonces un saludo para La Huella, que se llegó el primer programa de toda la provincia. Un programa que ya tiene historia, que tenía que estar acá y con la boca. Como siempre, cada vez que la huella aquí encima se hicieron regalos. Mirá vos. Exactamente, como tiene que ser La Huella, el mejor programa de todos los cuales. Es así. La Huella, el mejor programa de todos los cuales.